Hoy vamos a hacer falsas sushi de mango. Haremos el arroz con leche poniendo la leche, el azúcar, la piel de limón y el arroz. Y cocinamos 20 minutos con una anilla naranja. O con la presión 1 en otras ollas, hay que mirar las instrucciones de la nuestra. Cuando pierda la presión abrimos, retiramos las cáscadas de limón y removemos bien para que se mezcle. Y dejamos enfriar para que espese. En la soybrop naranja ponemos el arroz con leche como si fuera el arroz del sushi. Y fuéramos a hacer un maki, en este caso es de mango, que habremos cortado en tiras. Enrollamos con la esterilla dándole forma de maki. Y sobre una tabla, con un cuchillo bien afilado, cortamos. Y este es el resultado. Es un sushi dulce.